Hola, Mariel. Hola. Yo quiero que tú me hables un poquito de tus últimas vacaciones. ¿Cuál fue la última vacación que tú tomaste? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo y cuánto duró? La última vacación que cogí fue a mi país, a la República Dominicana. Duré tres semanas y estuve ahí en enero hace dos meses. Y de una manera general, ¿qué tú hiciste en estas vacaciones? En estas vacaciones me enfoqué en conocer partes de la República Dominicana que nunca había ido. Recorrí muchas de las partes agricultura. También visité a mi abuela. Fui a muchos diferentes restaurantes y conocí muchas bellas personas en las diferentes regiones que fui. Me enseñaste a tu abuela. Háblame un poquito de tu abuela. ¿Cuántos años tienes y describe la personalidad de tu abuela? Mi abuela tiene 70 años. Es una persona muy divertida, muy amorosa. Le encanta bailar, le encanta cocinar y es muy silencial a las otras personas. Ok. ¿Y tú piensas que tú eres similar o diferente a tu abuela y en qué manera? Pienso que soy muy similar a mi abuela. Pienso eso porque me encanta bailar, me encanta cocinar. Me encanta ser muy silencial y tener muchas gentes a mi alrededor. Pienso que tenemos no la misma personalidad, pero tenemos justamente el mismo carácter. Ok. Y hablaste de comida. ¿Qué tú comiste en general para desayuno? Para desayuno, en general comía patelitos de jamón y queso frito. O si no comía avena, o si no comía plátano maduro con queso frito. Y para cena, ¿qué típicamente tú comías? Para cena comía papas fritas con pollo frito o si no un chimichurri, que es una hamburguesa estilo dominicano. También comía pateles en hoja, que son hechos de diferentes víveres. O si no, algo simple como plátano maduro con queso frito y salami. Muy bien. Pues muchas gracias, Mariel. Gracias a ti.